Y haremos hacer una masa para hojaleta. ¡Síganme! Necesitamos harina, harina de trigo para todo el uso. Agua, recipientes, azúcar, sal, huevos y una cuchara para batir. Invertimos agua, agua, el azúcar y el agua en... Y vamos a mezclar el azúcar en el agua y la sal. ¡Suscríbete al canal! Ya terminamos con el azúcar. Ahora vamos para la sal. Lavar azúcar. Y luego invertimos los huevos. Vamos a mezclar todos los ingredientes. Ahora vamos a tirar la harina en el recipiente. Vamos bien para que no quede el grumo. Así que echamos la cantidad de medidas. Batiendo con fuerza. Queda así. Necesitamos más cantidad para empezar el mozado. Nos tenemos que lavar bien las manos porque vamos a empezar a usar los dedos. Cuando la masa está así pegajosa, necesitamos echarle más harina. Y ya se está haciendo la masa. Cuando no, se le pega en la mano. Estoy amasando. La masa. Si no, se falta un poco de harina. Espero que les haya gustado este segmento y muchas gracias. 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 Gracias.